¿Qué quieres? Desquite. ¿Qué pasa? Idiota. Es mi perra. Nunca hará nada. Está muy bien educado. Saben, tengo otro en el pabellón 7. Hace lo que le digas. Y está muy agradecido porque lo tratea... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡San Laruso! ¿Dónde estás, perra? ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Maldito! ¡Muéstrate, Laruso! ¡Sam! ¡No! ¡Detente, Eli! ¡Detente! ¡Detente! ¡Para! ¡Soy yo! ¡No lo hagas! ¡Acábalo! ¡Adelante! ¡Asco! ¡Me iré! ¡Me iré! ¡Acábalo! ¡Me iré! ¡Detente! ¡Acábalo! ¡Maldición! ¡Nenita! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Muy bien! ¡Bien hecho, amigo! ¡Esto no ha terminado, Laruso! ¡Esto! ¡Ah! 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 !